están viendo aquí un guacamole qué tal mis amigas y amigos de esto estás en fatvideos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga fabel mira de hecho esta cápsula va a ser un poco corta nada más te voy a decir los ingredientes para que hagas un guacamole casero más que nada estos ingredientes este los tienes que lavar bien que son depende del tomate que tengas si tienes tres tomates verdes nada más los lavas con agua y jabón los partes la mitad de la cebolla un ajo le puedes poner unas ramitas de cilantro para que le den sabor y para que te salga así de verde ok y lo hierves con muy poquita agua de hecho si te si ves este guacamole no está muy aguado entonces tu guacamole te tiene que quedar suculento y un poco espeso para que a tu familia no le dé asco o disfrute o disfruten verdad de su guacamole para esto este aquí tengo un un este una vasija de vidrio mira es de este de manzanitas está muy bonito ve ver las manzanitas entonces tienes que siempre poner tus salsas o tu guacamole en moldes de vidrio adornado verdad o de lo que tú tengas entonces voy a esto que te preguntarás por qué tengo este limón bueno acuérdate que el guacamole después se hace oscuro unos dicen que le pongan el huesito de del mismo aguacate pero a mí no me da resultado porque se pone de todas maneras oscuro entonces yo empecé yo dije bueno con que con que lo hago para que mi guacamole no esté oscuro entonces vamos a vaciar el guacamole bien bien lo vas a vaciar ok le vas a vas a agarrar una palita de madera y vas a agarrar tus limones previamente ya lavados secados partidos y quitándole el hueso verdad si se te va un hueso pues bueno se lo sacas antes de que pero antes que nada tienes que probar en tu mano que tenga este que no esté amargo tu limón porque si está amargo pues válgame dios va este tu guacamole va a saber amargo tienes que saber que el limón este un sabor no este no amargo tu limón un sabor normal lo que es un sabor de limón verdad mira lo vamos a revolver este limón a modo que quede todo uniformado junto con todo tu guacamole yo le pongo este es una cuchara cafetera y le pongo la mitad menos de la mitad de sal se la vas a poner así y vamos a revolver otra vez tu guacamole ok lo vas a probar que no quede muy salado ni tampoco que no tenga nada de sal acuérdate que la sal no se la des mucho a tu familia tanto la azúcar y la sal hay que consumirla moderadamente porque en un futuro a ti o a tu familia le puede hacer daño verdad mira este guacamole ya quedó suculento este es el secreto de un limón a dos que le pongas tu guacamole lo dejas enfriar y lo metes directo al refrigerador para que no se te ponga oscuro a mis amigas y amigas de youtube acuérdate que el aguacate tiene omega 3 el cilantro te ayuda a bajar de peso el tomar té verde te previene lo que es este la acidez en tu estómago lo tienes que saber hacer verdad la cebolla y el ajo pues te protegen tus huesos y tus articulaciones acuerda que acuerda que estuviste en faz videos aprende otra cápsula con tu amiga fabi dale like haz crecer mi canal mandame tu pulgar y tu comentario gracias a todos mis suscriptoras y suscriptores que creen en mi canal les mando un cordial saludo un cordial abrazo y bueno mis amigas y amigos de youtube acuérdense de vivir sin estrés sean felices y la terapia es la solucía del ser humano nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien bye y